Un saludo compas, del parte del Dons, SG Criuguay, nos locos Para el UNDER Chile Rap, al Chile UNDER, desde México Un saludo de parte de Paul Buransi, de Lirica Midaga Para los cabros de UNDER Chile Rap, www.blogspot.com Directamente de Valdivia, de los Barrios Bajos Gracias por ver el video